Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, venimos con otro consejo de hoy y se trata de los sticks sobre el DualShock 4 como habréis visto a internet y las imágenes que os pondré a continuación los sticks de este mando pues tienen el problema de que parece que se gastan no es como una goma, como una funda de DualShock 3 y del 2 sino que parece una especie de material que se gasta con el tiempo y tú lo aprietas y va apareciendo en lo de los sticks de ahí abajo total a mí también lo único que no me gusta el mando la forma de los sticks porque es como si me clavase esto de aquí alrededor, a ver cuando llevas ya un rato jugando pero bueno, hay muchas entradas y el problema este es de los sticks que se gastan y la solución pues ni nada menos que una funda para los sticks el DualShock 3 tenía el problema de los gatillos que solucionaron con el DualShock 4 pero claro, ahora aquí nuevamente tiene otro problema, el Logistics y nada, esto es una fundita de unos capuchones para los mandos hay de muchos tipos esto no me acuerdo como se llamábamos en DX, en eBay y mucho, yo en eBay cumple un par de 10 entre yo y Nelkin y nada, esto se pone y no tiene más, no tenéis problemas porque esto por lo visto se acoplan parece más grande lo de estos, pero le cogen la forma, ¿sabes? y además parece que cuesta, dice que cuesta un poco trabajo ponerse pues nada, vamos a ponerle, tengo que poner un tondón y todo parece ya pues ahí está más, no, también va a entrar ya, aquí ya ha entrado uno lo cierto que parece que se queda más grande y todo, ¿eh? pero vamos, no, no se nota no se nota que se quede, sabe que ese es Sánchez sino como un matriagordosa, ¿sabes? lo mismo, mira, parece que se queda hasta más grande el stick lo mismo se queda hasta más guapo eso ya está, la verdad es que hacía más fácil ponerlo es lo que he esperado, vamos mira no sé qué os parecerá más o menos se queda mal hombre, no se queda mal la garra bueno, a mí esta garra me gusta más, me resulta más más cómodo parece que sí queda guay, ¿no? parece que es cómodo y robusto vamos, ahora es más grande lo este y todo, ¿eh? un poquito más grande al mismo tamaño que el de DualShock 3 no está mal bueno, pues nada, pues eso es todo ya sabéis, yo os recomiendo más un volato el de Equip está más a un euro con nada y gasto envío gratis a un euro un poco y más y os ahorráis de que se estrope lo este, ¿sabes? la puta esa y además, en mi opinión, esto es más cómodo y todo, ¿eh? además, mira, tenía esto, esa papadentia ponerlo, zarzamos para arriba lo del medio, mira, ¿eh? bueno, pues todo, chavales espero que haya gustado el primer consejo de hoy y hasta la próxima y hasta la próxima